Qué linda está la noche del viernes, como para que un hinchas se cante una de Sandro, ¿no? Con sándwiches en mano. Al final, la vida sigue igual. Ya está, un pequeño estribillo. Eso solo, cantate otra. A ver, estoy masticando, hijo de mí. Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Seguí comiendo tranquilo, te interrumpimos. Por favor. ¿Tenés dos sándwiches en mano? No, uno, uno es mío, uno solo, pará, pará. No me quemés, no me quemés. Ahí me gustó más. Fotito, matecito y el señor que chequea la formación del taladro. Ya se cambiense, pero con Barovero, que se preparaba para debutar aquí en Saludo con Tobio. Compañeros en Vélez. Mucha experiencia. Vamos a confiar en él. Hashtag trapito. Vamos a bancar la trapita full. Y fíjense la gente, primer partido en el taladro y este reconocimiento para el arquero que está próximo a cumplir cuatro décadas. Del otro lado, el globo, también con refuerzo en el arco, Hernán Galíndez, 14 años después regresa a nuestro foot. ¿Qué te sedujo de volver acá a Argentina? Lo primero, volver a estar con la familia acá, vayan a la casa un rato de los abuelos que papá y mamá se van a comer solos, ya no lo tuvimos nunca. Julio César y el colosaba que viene de salvar a Sarmiento del descenso y ahora el huracán que arrancaba sufriendo por este remate cruzado de Nacho Rodríguez. Agarraban la cabeza a los hinchos en la platea y hablando de agarrarse, Echeverría le aplica chaleco de fuerza como si se lo fuera a llevar al borde a Milton, que le va a decir salida acá y Mastrangelo de frente. Rosas del fútbol es que le dicen Williams Alarcón que lo prueba a trapo, que se estira y buena respuesta. Banfield cae en un pozo, observen aquí Maciel, pumba, salimos y casi revienta un plateista enseguida. Un pase en profundidad de Cañete queda largo y... Algunos perdían la paciencia, el emperador preocupado y atentos a esto, córner por Huracán Fertol y el encargado y lo que ustedes están viendo ocurrió. Nos vamos a quedar con este rostro de Lucas Carrizo que lo dice absolutamente todo. Otra perlita, pero esta linda saca Galíndez, un teledirigido directo a Facundo Saba que mata el balón de taco, espectacular. Después otro taquito más para dejarse la servida coronel, lo mejor del partido está afuera, hermoso lo del colo. Demuestra que sigue teniendo calidad. Ah, intacto. Ahí se lo necesitamos de nuevo, así se anima a entrar otra vez. 43 minutos, palmadita de Puceto para Alarcón antes de este tiro libre que tenía tres jugadores de Globo en la barrera. Con ustedes Williams Alarcón y esta ejecución de Manuel. Golazo de Globo, primer tanto del chileno con la camiseta de Huracán. Algo le dicen a Saba que se ríe en el banco, fíjense la trayectoria de la pelota, donde se mete, imposible para atrapir. Lo practiqué durante la semana y gracias a Dios salió. Vale la pena verla mil veces, frotó la lámpara el chileno y los ojos bien abiertos del ex arquero de River. Era inatajable, una obra de arte. Y como nos gusta el arte, este festejo atípico. En Chile tengo a mi preparador físico que celebra así, entonces por eso se lo mandé a él. Antes del final el taladro va a tener esta, peina Juan Álvarez y Sepúlveda no le acerta al arco. Lucas Souto se retira rengueando, linda nenita. Y para el complemento, afuera Souto por un golpe en su tobillo, dentro de la fuente, otro que debutan en Globo. Milton le recriminaba la del primer tiempo, la del chaleco de fuerza, porque no sabía lo que le esperaba en la segunda parte. Tobio se complica, no lo suelta por nada en el mundo, pretendía llevárselo a la casa de mascota. Por las dudas, no quería la ley de ventaja amarilla. Y Tobio le dice al banco, ojo que algo me molesta. Al ratito el colo, cambio adentro Fabio Pereira, 35 minutos, piden infracción de Puseto sobre Coronel. Mastrange lo deja seguir, pasa atrás para Fertoli que le dice al arco. Y pegale que hoy está fino, va el chileno, pica en un conejo que salía de su madriguera y a guardar. Sí, doblete de Williams que le dicen de todo. Y entonces el topo chillo de Román, activado. Lo estaban puteando afuera de ahí. Fue full, dice Julio César. Hay un pequeño agarrón de Puseto, no reclama Coronel. Sí, sus compañeros y al arco que estaba on fire, esta vez con una ayuda extra. ¿Qué estuviste haciendo el primer tiempo en el área de, después que atajó a Robero el segundo? ¿Viste que como picó la pelota? Digo, capaz que le estuviste ahí pisoteando. No, viste que picó malísimo, no hice nada. No hay una cámara que pueda corroborar que yo hice eso, para nada. Y trapito que no lo puede creer. Mira el pasto buscando la madriguera del conejo que la arruinó la noche. Todo lo contrario para Williams, que sabía de antemano que iba a convertir. ¿Y a quién le avisó? ¿Pusiste esta historia? Sí, sí, hoy cumplo seis meses de casado con mi mujer. Yo le dije que iba a hacer un gol y a mi cabezón que está en casa también le dije que iba a hacer un gol. El zorro, hace lo que quiera, te dijo. El zorro es un gran amigo, me ayudó muchísimo, fue una gran compañía mientras estuvo acá. Y estoy muy feliz de que él también pueda, en su camino, hacer lo mejor posible. La gente de Banfield que se acuerda de su presidente. Algunos con el 2 a 0 dejaron el lencho sola porque no querían seguir viendo como el chileno Alarcón. La seguía rompiendo aquí con un lujito para clarificar la jugada. La mala para el globo Rodrigo Echeverría, el otro chileno que le fue mal a Lautaro Ríos. Y se gana la roja directa, bien por Mastrangelo. Planchazo de Echeverría. Banfield que hasta aquí trajo dos refuerzos, quedó en deuda. El Marley del taladro, así lo expresa. Atentos a este dato, los últimos siete enfrentamientos entre Banfield y Huracán. Todos los ganó el globo. Saludo entre los arqueros. Todos los abrazos y el reconocimiento para la figura excluyente de la noche. Cuyo padre también fue jugador y consejero en un momento clave de su vida deportiva. ¿Tu viejo que jugó de Colo Colo le pegaba así? Ahora último, cuando está viejo, sí, en el barrio lo voy a ver y ahí le pega bien. ¿Es verdad que te quisiste retirar ahí cuando tenías el sub-17 porque tus amigos no habían quedado y ahí tu papá fue el que se encargó de que sigas jugando al fútbol? No sé dónde sacaste eso, pero es de una nota que te hicieron en Chile. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo no quería jugar porque no tenía a mis compañeros, sentía que no podía, pero mi papá estuvo ahí para apoyarme en el peor momento y gracias a Dios está dando fruto.